Hola a todos, mi nombre es Victoria Hernández, bienvenidos a mi canal a Life to Inspire Mental Health. Si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete, hablo sobre la salud mental y mi experiencia con trastorno bipolar todas las semanas. Con eso, el video de esta semana va a ser sobre mi experiencia con el parálisis del sueño. Y quiero hablar sobre esto porque es algo que me ha pasado por muchos años. Soy una persona que me pasa mucho esta parálisis del sueño, que tengo también muchas pesadillas. Y se pusieron como que peor cuando empecé a tomar medicamentos o con el estrés se ponen muy mal. Y a mí en verdad me da curiosidad primero saber si a ustedes les ha pasado eso. Porque por lo que he leído, y dejaré el link abajo de donde he buscado esa información. Por lo que he leído, he visto que las personas con trastorno bipolar, las personas que tienen ansiedad, que no han dormido, son personas que les puede pasar esto más que a otros. Entonces, bueno, mi experiencia, en verdad, con eso ha sido horrible. Porque a mí como que esas cosas me pasan, especialmente cuando duermo boca arriba, cuando duermo durante el día o cuando estoy estresada. Y lo que me pasa, por ejemplo, es que yo estoy durmiendo, ¿verdad? Y estoy soñando muchísimo. Y de repente puede ser una pesadilla, lo más probable es que va a ser una pesadilla. Y en un específico, yo me estaba tratando de levantar, estaba como que tratando de huir de algo o hacer algo y no podía pararme. O sea, yo estaba como que gateando en el piso, tratando de pararme, pero no podía. Con toda la fuerza de mi vida, todo estaba súper como que en cámara lenta. Todo se sentía súper lento como una tortuga y yo no podía hacer nada. Y era súper desesperante porque es como que sientes que no puedes respirar y todo eso. Y después yo intentaba levantarme, como que salir de ese sueño, pero no podía. Una vez que yo me levantaba un poquito, no podía. Me iba para atrás otra vez y es como que era horrible porque es como... No puedes salir de ese estado, al menos en ese momento. Y es desesperante y da mucho miedo, especialmente si estás haciendo una pesadilla. Eso da muchísimo miedo. Y bueno, sí, o sea, claro, después de un tiempo, no sé cuánto tiempo en realidad, pero después de un tiempo, eso se quita. Pero uno se despierta súper alarmado, súper como que, ¿qué pasó? ¿Por qué me siento así? ¿Qué miedo? ¿Qué horrible? Y a mí, o sea, a veces me daba tiempo, ya no, pero a veces me daba tiempo dormir durante el día porque sentía que me iban a dar este parálisis del sueño. Y otro momento fue como que yo sentía, ¿verdad? Estaba soñando, otra vez una pesadilla y de repente yo no puedo respirar. O sea, es como que siento que me estoy ahogando, como si alguien me estuviese agarrando y me estuviese ahogando. Y es un sentimiento tan feo porque es como que no puedes controlar nada y el cuerpo literalmente está paralizado. O sea, no, es como que estás luchando contra ti mismo y a la final como que solamente tienes que esperar. Lo que toca es esperar. Y obviamente, o sea, eso es súper feo. A mí no me pasa mucho, me pasa de vez en cuando. Creo que específicamente cuando, por ejemplo, no he dormido mucho o tengo mucho estrés. Y bueno, yo obviamente me da mucha curiosidad las cosas que yo tengo. Yo soy una persona que tal vez no debería de hacer eso con todo, pero cuando veo un síntoma, cuando noto cosas raras las busco porque me gusta entenderme a mí misma. Me gusta entender las cosas que me pasan, al igual que le pregunto a mi psicóloga. Pero a mí me pasa mucho como que me dan pesadillas. Y una manera que, antes de hablar, es una manera que yo he podido manejar el parálisis del sueño ha sido de no como que entender en ese momento lo que me está pasando y dejar que el cuerpo se despierte normal, o sea, naturalmente, sin yo tratar de esforzarlo. Entonces, de esa manera, yo he podido como que, aunque sea horrible, yo entiendo, ok, esto me va a pasar en un rato y todo va a estar bien. Y así como que no me da tanto miedo como antes me daba. Y otra cosa, trato de no dormir boca arriba. Cuando duermo boca arriba, ya sé que o me va a pasar eso o me va a dar una pesadilla. No siempre, pero muchas veces. Entonces, yo con las pesadillas, esto es lo que yo en verdad tengo que tratar más con mi psicóloga porque es algo que sí, que sí debería como que tener yo con eso, pero a mí soy una persona que me da muchas pesadillas. Eso puede ser mucho por la ansiedad. Si tú eres una persona muy ansiosa, tal vez te da muchas pesadillas. A mí, si tengo un examen, por ejemplo, mi último año del colegio, yo tenía una clase y todo el tiempo llegaba tarde porque, bueno, no sé, se me pasaba y también tomaba unos medicamentos que me daban mucho sueño. Entonces llegaba tarde, pero si llegaba tarde, una vez más iba a tener que tomar el examen final. No podía eximirlo. Entonces yo empecé a tener pesadillas sobre eso. Yo tenía pesadillas y me despertaba a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, a las 6. O sea, horrible, lo cual me hacía hasta dormir, querer dormir más. O sea, estaba súper cansada en el colegio porque tenía miedo de llegar a esa clase tarde. Obviamente eso afecta mucho la vida y por eso es que yo digo que yo tengo que buscar ayuda. Comienzo con mi psicóloga y si tú estás pasando por lo mismo, también es importante. Una de las cosas que yo hago para que las pesadillas no me afecten tanto es no darle tanta importancia. O sea, no tratar de pensar en eso todo el tiempo porque si pienso todo el tiempo en cada cosa, tal vez me creo historias en la cabeza. Porque hay veces, claro, los sueños, tal vez hay personas que creen que tienen significado o tienen una razón. Yo pienso que se tratan de miedos o de ansiedades. Entonces, claro, si uno no lo ve con un psicólogo y te puede analizar mejor, sino que uno mismo tal vez te creas cosas horribles y te da aún más ansiedad que cualquier cosa, que no pensarlo ya. Así que sí, si tú no tienes a alguien con quien puedas hablar sobre eso, a veces es mejor no pensarlo tanto porque si no también te puede afectar muchísimo más durante el día o la semana o lo que sea. Cuando tal vez lo que tú piensas que tal vez pueda significar no sea así. Entonces, esa es una de las cosas que yo hago. Trato de no pensarlo mucho, especialmente si es algo que no he hablado con mi psicóloga. Pero bueno, sí, yo les quería compartir esto. Me da mucha curiosidad saber si a ustedes les ha pasado eso, si ustedes han tenido parálisis del sueño, si ustedes tienen pesadillas. Porque, bueno, no sé, quiero saber si es algo como dicen en las redes donde yo lo he buscado, que personas con trastorno bipolar tienen o personas con ansiedad o en general. Y también me gustaría saber sus historias. Así pueden ayudar a otras personas a, bueno, decirles cómo ustedes lo han manejado. Así que, bueno, si te gusta este video, por favor, dale me gusta, compártelo, suscríbete y comenta algo de lo que tú quieres que yo hable en el futuro. Y siempre recuerda que hay luz al final del túnel y un mal día no significa una mala vida.